Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Mercedes Vision EQ Silver Arrow Concept y como dice el título de esta noticia, unión del pasado y futuro bueno, las flechas plateadas vuelven a nacer de la mano de un concept que ha sido presentado en territorio estadounidense presenta un diseño futurista con ciertos aires clásicos y bajo su ligera carrocería tiene un profulsor completamente eléctrico y bueno, ahora vamos a hablar de él con motivo de la Monterrey Car Week, quiero decir, que se ha celebrado recientemente en California, en Estados Unidos algunas marcas se han aprovechado para presentar algunos modelos exclusivos y de los más llamativos como así ha sido el caso de la alemana Mercedes-Benz y bueno, las flechas plateadas están de vuelta y han elegido el continente americano para su regreso gracias al Mercedes Vision EQ Silver Arrow Concept y bueno, la automotriz alemana de la estrella nos presenta un prototipo de carreras inspirado en tiempos pasados en los que el W 125 batía récords de velocidad máxima y era todo un símbolo para esa época y bueno, con un toque clásico pero con tecnologías y avances que parecen extraídas del futuro con este acaparará todas las miradas allá por donde vaya bueno, Mercedes trata de interpretar la filosofía Sensual Purity y bueno, con un concepto de líneas fluidas y muy atractivas que además presume de una aerodinámica muy trabajada y de un tamaño considerable porque mide 5,3 metros de longitud la ligereza es otra de sus señales de identidad y es que la estructura de su cuerpo está realizada con fibra de carbono mientras que la pintura denominada alobinfo silver aporta un toque bien característico si nos fijamos en el diseño de este automóvil encontraremos varias referencias a la familia eléctrica Mercedes EQ concretamente en su parte frontal la cual presenta unas ópticas comunicadas entre sí y en los laterales en lo que resalta unas enormes llantas de 168 radios también cubre, tan cubiertas a la mitad van acompañadas de unos neumáticos de la italiana Pirelli con medidas de 255 x 25 R24 delante y 305 x 25 R26 por detrás por último también llama la atención la aleta tiburón traslúcida y un alerón que recuerda al del modelo Project One y bueno, en su interior destaca el estilo clásico y futurista con un habitáculo pensado para una persona materiales de alta calidad y una serie de gráficos y luces que nos trasladan a una película de ciencia ficción bueno, a pesar de que no tiene techo el habitáculo estará climatizado perfectamente gracias al sistema Aircraft permitiendo al piloto disfrutar de una enorme pantalla panorámica en la que se proyectan imágenes en 3D y un sistema de infoentretenimiento con inteligencia artificial también destaca una pantalla táctil situada en el volante que permite elegir entre los distintos modos de conducción confort, sport y sport más y bueno, por último pero no menos importante encontramos un sistema de profusión completamente respetuoso con el medio ambiente amigable con el medio ambiente y es que el Silver Arrow recurre a un motor eléctrico con una potencia de 750 caballos de fuerza junto a él aparece un paquete de batería de 80 kW de capacidad permitiendo al Mercedes homologar una autonomía cerca a los 400 km y bueno, esto es lo que quería comentarles y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias!